Música Es fundamental que las marcas antiguas desarrollen una conexión emocional con los consumidores De hecho hoy por hoy nosotros en Record tenemos un portafolio de varias marcas, muchas de ellas muy antiguas que están evolucionando en su comunicación justamente para poder generar este vínculo emocional con ellos El tener un atributo físico de producto es diferenciador pero hoy representa únicamente un master no es efectivamente lo que va a generar un sentido de preferencia en el consumidor en el momento que es corto un producto o una marca El vínculo emocional si lo es y para ello estamos utilizando una serie de instrumentos, de herramientas una de ellas definitivamente las redes sociales que nos permiten tener una comunicación bidireccional con nuestros consumidores De hecho hoy por hoy los consumidores buscan marcas que hablen su idioma, que tengan sus valores, que se relacionen directamente con ellos Y si quieres saber más sobre ello pues te invitamos al Top Marketing Program el 13 de julio a las 8.30 de la mañana en el Hotel Pedro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!